Hemos trabajado en todos los sectores, en la educación, en el campo, con el transporte, en las obras, entonces hemos avanzado. Hemos avanzado, este es el primer año, un año que ya no fue tan complicado como el trienio pasado, que sí recibimos muchas complicaciones, por eso hemos avanzado muchísimo. Este año que viene, que ya estamos trabajando, ya iniciamos con obras, pues seguiremos trabajando, seguiremos desendeudando, y a todos aquellos trabajadores que no quieren aceptar lo mínimo, yo los invito a que se acerquen, que se toquen el corazón y que piensen que nuestro pueblo necesita obras, necesita los servicios públicos y no pueden llevarse los millones que ellos quieren. Vienen muchas obras, vienen muchos proyectos que ya traemos, ya he hecho reuniones con los ayudantes, con los comisariados, ya trajeron sus listas de obras, ya estamos armando nosotros nuestros paquetes, ya estaremos dando inicio, gracias a Dios los fondos federales hoy se están adelantando, no nos van a llegar en la época de las lluvias, ya el mes de marzo empiezan a llegar, y pues empezaremos a dar inicio a las obras, seguiremos desendeudando a Jona, traemos proyectos en el tema de la seguridad también, acabamos de entregar uniformes nuevos, chalecos, entonces pues seguiremos trabajando en todos los sectores, en todos los rubros, y desde luego trabajando en casa. Así es, aquí Jonacatepec es un municipio de mucha seguridad, aquí todavía todo está tranquilo, hay mucha tranquilidad, y pues bueno, que bueno que el turismo nos sigue visitando porque se siente seguro de toda esta tranquilidad que se vive aquí en Jonacatepec. Hay la parte donde se va a construir el cristo, el proyecto ya está, es un cristo a 48 metros de alto, estamos en los días, estamos ya ahorita con un notario, tenemos arquitectos haciendo lo que es el levantamiento topográfico de todo el cerro, el área que se van a dividir las áreas de animales, el área de puestos, el área de la tirolesa donde va a bajar el helicóptero, se está haciendo pues todo un proyecto que está armando muy bien, esperamos que esto no falle, que los empresarios, que están muy animados, les gustó mucho el lugar, y que va a ser un proyecto muy grande, que sacará con la catéptica adelante. La parte del cristo va a ser lo más importante, el cristo ir alumbrado, llevar áreas de restaurantes, llevar el estacionamiento para gente discapacitada, y desde luego el parque de cuentas con sutileza, con más de 28 especies de animales, cascadas, albercas, juegos infantiles para los niños, tenemos ya el restaurante funcionando al 100%, lo que es la tabandera, tenemos un estacionamiento gigante para recibir a todo el turismo y tengan comodidad. Entonces este parque es un parque muy importante, que antes la gente tenía que irse a Puebla, a Guerrero, a otros, al Estado de México, hoy la gente tiene la oportunidad de visitarnos acá, que no se cobra la entrada, simplemente el estacionamiento, la tirolesa, el agurante se consumen y lo que son los baños hechos en Bambú. Gracias. 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 Gracias.